Enzo, se encuentran tres amigos. ¿Cómo le va? Hace mucho que no venía. ¿Cómo anda, Enzo? ¿Bien? Bien, estoy bien. Por eso vengo. No juego más. Que no sea técnico. Bueno, hay tres amigos que se encuentran. Están preocupados. Dicen, no sabés, mi mujer me engaña. Descubrí que me engaña mi señora. Estoy tan mal. ¿Y cómo lo descubriste? Y bueno. Hoy no. No, no, no. ¿Cómo lo descubrí? Entré a mi casa, me fijé abajo de la cama. Estaba mi señora arriba de la cama. Y me di cuenta que me engaña con un tenista. Dice, ¿cómo te diste cuenta? Porque me encontré con una pelota de tenis. Y abajo también había una raqueta y había una zapatilla de tenis. Ay, qué jodido, te engaña con un tenista. Ay, peor estoy yo, dice el amigo. No sabés, me engaña con un futbolista. Dice, ¿cómo te diste cuenta? Me encontré un pantalón cortito, una botina, una rodillera. Ay, qué bravo. Bueno, peor estoy yo, le dice. A mí, mi mujer me engaña con un caballo. ¿Y con un caballo? ¿Y cómo te diste cuenta? Y entré a mi casa, levanté la cama y abajo había un shock ahí. ¡Gracias, senso!